Presa de Pozuelos El 1 de agosto de 1777, el procurador Francisco Aspicueta, presentó al ayuntamiento el proyecto para construir una presa en la cañada de Ponce, en cuyo origen citan las efemérides del padre Lucio Marmolejo, se encontraban algunas perforaciones conocidas como los Pozuelos. El 2 de enero de 1778, el ayuntamiento decretó que se llevará a cabo la obra rematando su construcción al mejor postor, mediante un pregón de nueve días a cargo del indio José Crisóstomo Hernández. Aunque en algunos libros y documentos se especula sobre el interés que tenía en la misma el Marqués de Rayas, Lucio Marmolejo asegura que no hubo postor, por lo que el ayuntamiento costeó los trabajos, sometiendo a la supervisión de los maestros en albañilería Juan Rafael y Manuel Ventura de la Cerda. Al parecer, los argumentos presentados por Aspicueta a los ediles fueron los siguientes. 1. Garantizar el abasto de agua en base al funcionamiento de dos vasos de captación, Pozuelos y la olla. 2. Realizar un informe alterno, es decir, efectuar el desasolve o mantenimiento en una presa mientras laboraba la otra. 3. Atender la zona sí a la que se estaba extendiendo la ciudad, debido a la fracción de las haciendas de beneficio. El 16 de julio de 1791 quedó totalmente terminada la presa de Pozuelos, habiendo sido su costo de 5.238 pesos.